Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy René Valerio y este es un video, como pueden ver ahora no estoy en la casa, ni en el carro, ni en ningún lugar, estoy aquí en Acapulco, estos son los lirios, estoy en la lancha del señor Félix, este señor Félix, es mi abuelita, y pues bajé al reto a... ¿Y ella quién es? Mariana, sí no, Mariana no, sí, ok, y bajé a cortar unos lirios, estos son los lirios y las flores se pueden cortar, y se pueden hacer collares como estos que traigo ahorita, no mueren nada de las flores, pero bueno, espero que les guste. ¿Y este es tu lugar favorito? Ajá, este es mi lugar favorito para empezar, yo quiero vivir aquí, bueno aquí no, quiero vivir no, pero quiero vivir en Acapulco, estoy aquí en Barra Vieja y fue la verdad que está bien padre, el clima me tocó muy bien, la última vez que vine estuvo muy nublado y pues llovió mucho en la noche, hubo tormenta eléctrica y ahora está, pues mi padre. Bueno amigo, pues estamos aquí, estoy en un lugar donde podemos conseguir barro, se pone para la cara, para el cuerpo, que es para, si tienes acné o algo así, pues aquí se te quita, así que vamos a probarlo. Bueno amigos, pues miren, este es el barro del que les decía, este se puede poner en la cara, les digo es para el acné o para lo que ustedes quieran. Y como pueden ver, miren, esto es, esto es lodo, esto no sirve, miren, se deshace muy fácil, entonces es un poco difícil porque tengas que quitar primero el lodo y después con las uñas, por ejemplo, te saca, ¿no? Por ejemplo, bueno ahorita saqué muy poquito, ¿no? Pero, pero ya tienes que meter las uñas casi casi y jalarlo con mucha fuerza, ¿no? Como una mirada hecha en sonora, vestida con el mar de Cozumel. Con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, Y en aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como la artesanía en San Miguel, o remontar el cerro de la silla, si se lleva México en la piel. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Porque ya ven, como es temor de lluvia, pues vienen los huracanes y eso. Pero bueno, este es mi teléfono favorito, está súper padre el día. De hecho, se ve una nube ahí, pero súper pequeña y pues casi ni se ha nublado. Y pues estoy muy feliz, así que... ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues ya estamos de regreso, como pueden ver ahora estoy en Marquia, no estoy en Barravieja, estoy en el Hotel Elcano, es mi hotel favorito, es como la quinta, cuarta vez que vengo al hotel, me gusta mucho, el mar está muy luminificado, bueno antes ya bajó un poco, pero a salentito me entré, me vi que en un remolín y yo no me había dado cuenta y entonces se empezó a llegar todo el agua y estoy enseñando a mi amigo pues háganse de ahí porque estoy llegando el remolín y pues ya, entonces me metí hace ratito y pues está bien el agua, pero ahorita como que ya empezó a ponerse a través un poquito picado porque están habiendo muchos barcos, no sé por qué, ahí hay otro barco pues grande, no sé a que vengan, pero pues están preocupando muchas olas, pero bueno este es mi hotel favorito, este es el segundo día, de verdad estoy muy feliz y pues está súper súper asoleado, había una nube que pensé que le iba a tapar con un momento el sol, pero se fue y como pueden ver está totalmente despejado, está muy bonito capítulo, la verdad y pues ya, hasta la próxima hola soy René Valerio y soy Guerrero y como se supiera por qué que me Gracias por ver el video.